Buenos días, ¿qué tal estáis? Estoy súper súper dormida, son las 7 y pico de mañana Y nos acabamos de levantar ahora Y ¿dónde vamos, Karin? Nos van a pinchar Nos van a pinchar Me ha cosillado Tenía que ir yo a que me hagan una análisis de sangre Pero Joaquín se ha animado y dice Venga, pues te acompáñame, lo hago contigo Y es perfecto, así no voy sola No, pero es que nos gusta cada cierto tiempo Hacernos una análisis de sangre Para saber que todo está bien o todo está mal Nunca se sabe Y eso, vamos a ir al médico ahora Para que nos pinchen, de verdad yo Es una cosa que me quiten sangre Es que no puedo No sé, es como que me debiliten No sé, ¿tú cabello? ¿Tienes ganas? No amo ninguna Yo tampoco Pero nos vamos a que nos pinchen y ahora volvemos Buenos días Ya estamos aquí Ya hemos llegado Y estamos los dos así Mira Nos han pinchado Nos han pinchado Y me ha dolido un montón de pinchar ¿No, a mí a ti te han pinchado? No, a él no Pero él huele a mí, a mí me te huele Te huele Que no huele a mí, a mí me ha doliado un montón de pinchar Todo A ti, a mí me ha dolido ¿Cuánto hacía que nos hacíamos uno? Dos años Dos años Y por esta fecha fue No me acuerdo Sí Dos años Así ya tocaba Vosotros hacéis análisis de sangre, ¿no? ¿O no importa? ¿Qué opináis? Hombre, yo creo que de vez en cuando Sí que te tienes que hacer a uno Para que todo está bien, ¿no? Porque si no Bueno, estamos en el coche Que venimos de trabajar Son casi la una Tengo que hacer la comida Ya, ya, ya Caño Sí, sí, sí Y hoy para comer voy a hacer Es que es un plato Bueno, típico Bueno, típico, no sé Desde pequeñita Aquí siempre me ha dicho Me encanta Es una de mis comidas favoritas Y se llama Bro ¿Qué es? Es que Mallorca significa una cosa Y Mallorca significa otra Es como Caldo De pollo Ternera Con sus patatitas Zanahorias Garbanzos Y esas cositas Y está Increíble De bueno O sea, está brutal Con el caldo Lo que hacemos Es hacer una sopa Y luego Que bueno La sopa que más me gusta Yo creo que sería La de estrellitas ¿No? La de letras Sí, piñones Piñones también Entonces, pues ¿Qué hacer? De primero Sopa con el caldito este Que preparen Bueno, al final todas son iguales ¿No? Las citas son iguales Sí, realmente Pero realmente Es como te guste a ti No sé Cosas raras Pero Ese es el plan Ahora voy a llegar a casa Hacer la comida Y de primero voy a hacer sopa Como os digo Y de segundo Pues eso Las patatas Con la carne Porque también lleva pollo Trasero de pollo Trasero de pollo Esas cositas Y ya está Y eso es lo que tenemos que hacer Ahora Hace un día horrible Está el día súper nublado Parece que va a llover El iPhone dice que va a llover Pero yo de sí No me ciego ni un pelo Porque muchas veces Mentira Está lloviendo En la noticia Dijeron que llovería Ah Pues no mucho Pero mañana sí Pero sí En fin Que aquí estamos Que han sido Ojo Y enseñaros cada día Los burritos Pero si es que a mí me gusta mucho Ver los burritos No sé Es que A veces se llaman los corderitos El próximo día No sé Si os gusta que os enseñe Los animales Eh Dadle a like Así me lo hacéis A ver si os gusta o no Si queréis ver los corderos Y los animales Dadle a like Y los burritos Pues dadle a like No sé Es muy pesada Si grabamos 5 minutos Los animales Pero sí Enseñaros un poquitín Los animales Que a mí me encantan ¿Sabéis que me ha dicho Linda? Es que yo O sea Es que A ver Yo soy muy emocion Soy muy emocionante No sé cómo se dice Soy una persona muy emotiva Y muy sensible Con los animales Y Eh La estaba rascando Y Un buen rato Y cuando la dejaba de rascar Me cogía con la cabeza Me venía para mí Y me Y con el burrito Como que me quería dar besos O sea Es que yo Es que No sé Estas pequeñas cosas Son las que me hacen feliz Y tiene 3 meses Y tiene 3 meses Porque nací el 10 de junio Y estamos a día 14 Día 15 hoy Creo que es Y entonces Pues eso Y no sé Y a mí estas cosas De verdad es que Es ternura Es pura ternura Y no sé Me encantan Estas cosas Y luego la otra La que os digo Que es un poco más alisca Pero que ahora No es nada alisca O sea Ha cambiado Pues Ha venido Si justo nos ha visto Ha sido la primera Que ha venido corriendo Y lo primero que ha hecho Ha sido venir Hacia mí Hacia mí Me ha empezado Con la cabeza Ha puesto la cabeza Contra mi barriga Me ha empezado a empujar Y yo iba para atrás Para atrás Porque quería que la rascase Que la tocásemos Que viviésemos mimos Porque nos encanta Que le hagamos caso Y a mí esas cosas Me encantan ¿Y a ti, Karin? También Es que nos encantan Los animales Mucho Estoy aquí en la cocina Preparando la comida Y os quería grabar Cómo hago esto Pero se me ha olvidado Así que os lo voy a intentar enseñar Ahora Cómo lo hago yo Por si os interesa Hay que saber cómo se hace Porque está súper rico Pero rico, rico, riquísimo Así que Os voy a enseñar A ver, os voy a enseñar Es que claro He pelado la patata y todo A ver De carne Le ponemos estos huesos Que yo voy a la carnicería Y le digo que Se me puede dar pues Huesos Que lleven tuétano Que es lo de dentro Y entonces pues ponemos estos huesos ¿Veis? Que tenemos aquí Que ayer los compré a la carnicería Bueno, los compré Aquí los regalan Pero Creo que Según en qué carnicería Me las han cobrado a veces Aquí tengo la olla ya Y tengo Un trasero de pollo Luego también le he puesto Una alita Que es lo que venía Tomillo Apio Y luego más por abajo A ver si os lo puedo enseñar A ver si puedo hacer así un poquitín Bueno, por aquí lleva más hortalizas Y luego le he puesto Patatas Zanahorias Dos dientes de ajo Pelados Más apio Y No sé Creo que lleva algo más De un de este manojo Que compres Y te viene un variado Para hacer caldo Pues eso Se lo he puesto todo Y luego Aparte Ahora le voy a poner aceite de oliva Súper, súper verde De este Que es virgen extra Sal Y pimentón dulce Y cuando falte Unos 20 minutos Para que esté hecho Le pondré los garbanzos Y está Riquísimo Téis que probar Porque el caldito está Súper bueno Mira, ya he llevado un ratito esto Y bueno, un buen rato ya hirviendo Yo ya he puesto los garbanzos Que no sé Están por aquí Y hace una pinta Súper rica Mira qué pintaza Y esto hoy Así un día Que está tan nublado Que hace frío y todo Sienta súper bien A mí me encanta Comer esto en invierno Comemos un montón ¿Veis? Hoy hemos hecho la de letras Que está súper rica ¿Qué tú, Kaby? ¿Qué? ¿Con ganas de comer? ¿Sopa o no? O aquí le gusta más espesita A mí es que le gusta con mucho caldo Bueno, y eso que hoy Le he puesto poco Pero si está muy rica Ya quitemos a tú Que también quiera Que si tú ahí Quieres sopita tú Mi cariño ¿Quieres chapa? Agua Agua Mirad qué monjita tenemos aquí Hola Acabamos de bañar a Tommy Ay, qué cosita más bonita Es que me lo como No me digáis que no es amor Mirad qué bonito Tom Te hemos hecho un bañito Y estás enfadado ¿Estás enfadado, Tommy? Ay, pobrecito mío Mi niño ¿Pero es que está tieso? Es una monjita, sí, mi niño Es una monjita, Tommy Así está mal Bueno Míralo Qué carita que nos pone Como diciendo ¡Os odio, os odio, os odio! Te hemos hecho un bañito, cariño Muy relajante Chim, amor Ahora tienes que estar así Mira a su madre Y dice Ahora no voy yo, ¿verdad? Ahora no voy yo No, ahora tú no Tú estás limpita Ahora va a ir, den Que es una cochinota Tommy Hola Mirad qué carita que pone Pobrecito, mirad Y ahora viene lo peor Lo que más odia Que es el secador Estamos aquí Y está cayendo la tormenta Está tronando y todo Y los perros, los pobres Están todos aquí, mirad Mirad los perros Están todos ahí los pobres La única carita es la gala Ahí la gala La Jackie Miradla Está acojonada la pobre Salud Jackie nada más asustadiza Está ahí la pobre Jackie ¿Qué pasa Jackie? ¿Tiene miedo de los truenos? ¿Eh? ¿Qué piensas tanto miedo? Tú, tontita No te vas a hacer nada Mirad, ya hemos duchado A Aiden Y a Tommy Y luego mañana Duchamos a ti Porque a ti te hace falta Una buena ducha, cochinota Estaba yo aquí En el ordenador Comiendo este chocolate Milka Que lleva galletas de Oreo Y está Súper bueno Voy a coger un trocito más Ahora Está súper rico Mirad qué pintazo Está súper rico Estamos aquí Que son las 5 Y Tenemos que ir a andar Pero al final No sé Tenemos que ir con la pared de llover Porque no deja llover Porque como no está este chocolate Gala Diles hola Galita Diles hola Gala Gala Mira cómo da la patita Patita Mora mona Tesorito Tesorito de mano Mami G G G G G Mira que se puede hacer losa Quién quiere mimos ¿Quieres mimos tú? ¿Quieres mimos tú? No, él tiene miedo por los trozos El rato mira por la ventana La pobre Ya aquí no mires por la ventana Tantita Bueno, estamos en el coche Estamos en el coche que vamos a buscar a Mireia para ir a tomar algo Sí, pero eso a Mireia porque ha dicho que iba a ir y no está hasta Madrid No está a Madrid Y no se ha dejado solos Sí, no se ha dejado aquí plantado No, no, no vamos a ir Sí, no vamos con Mireia A tomar algo Y nada Y eso Que hace un día que ha llovido Bueno, ya lo he contado Ha hecho tormentas Y me he puesto este jersey De manga larga ¿Sabéis qué pasa? Os lo voy a contar Por si el tiempo pasa Pero, a ver Nosotros Eh... Nuestra idea era ir a Menorca Trabajar Y luego Irnos de viaje De vacaciones ¡Uuuu! Pero de momento no puede ser Porque tenemos como... Un imprevisto Un imprevisto Que no podemos contar de momento Porque no va a ser cosa de que luego... Es un 90% seguro Pero no es 100% Pero no queremos hacerlo 100% Porque a lo mejor Pues luego... Se gafa Sí, exacto Y no quiero contarlo O sea... No lo podemos contar de momento Pero bueno Si Dios quiere Prontito Prontito En una semana Ya nos lo podemos contar Y entonces No nos podemos ir de vacaciones Bueno, el pum pum Es que son baches Y entonces No nos podemos ir de vacaciones Hasta Que solucionemos Este imprevisto Bueno O sea, no Es que no siguen de vacaciones Es que no, el imprevisto Conlleva más dinero O sea, el imprevisto Exacto Conlleva el dinero Que era de las vacaciones ¿Eh? Así que De momento Se cancelan las vacaciones Habrá de las mini vacaciones Sí Es verdad Pero será Una mini aventura Una mini aventura Si sea un pelín estrés Que es otra cosa Más que vacaciones Será un bastante estrés Bastante Pero bueno Ya os contaremos Necesitaremos A los que nos queráis acoger por la península Que nos lo digáis Sí, porque tenemos que ir a la península La semana que viene Suiza o la península Porque Canadá Se nos va mucho El presupuesto Es imposible Austria ¿Y yo que he dicho Austria, no? No Suiza ¿Y qué es Austria o Suiza? A Austria que le damos A Suiza A Suiza A Suiza, ahí que el lío A Suiza A Suiza, Canadá O la península Sí, pero Canadá Descartado Porque no podemos Muy caro Muy caro Y luego estaba Eh Austria, no Joder Suiza Pero Suiza Tampoco Porque no queremos Seguimos de la península Si queremos quedarnos Es que España O sea Es muy bonito Y queremos ver un poquito También el norte Al sur Ya fuimos Y nos apetecía mucho Y era el norte Claro Entonces Nada Os comento esto otra vez Otra vez Porque como queríamos ir de vacaciones Nos trajimos ropa De verano Y de invierno Y me ha ido súper bien Porque se ha puesto un tiempo horrible Que me tiene que ir con la sudadera Y Y eso Que me ha ido súper bien Pero Eh Me he dejado Muchos pantalones en casa Y aquí solo tengo unos tejanos Uno Un Bueno Tres pares de leggings Diferentes Y Un pantalón más Entonces estoy pelada de pantalones Así que no me ha ido muy bien por eso Pero bueno Porque claro Yo fiaba No sé Estar antes en casa Pero bueno En fin No pasa nada Ya veremos a ver qué pasa Y ya os mantenemos informados Cuando podamos O lo que ha hecho Báilalo 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 Patinón ¿Eh? Mejor Rock FM La única emisora Donde Pitbull Solo es un perro Lo dicen Lo dicen Y me quede blanca Cuando lo escuche No lo habrá sentado muy bien a Pitbull Bueno Hemos terminado de cenar ahora Y de postre me he comido este yogur Que los he probado nuevos Porque mi hermano me los recomiendo Y están riquísimos Yo no sé si esto venden por toda España Pero están súper buenos Son ecológicos creo Y están muy ricos Estos cuestan unos 70 centimos cada uno Es un poco caro Pero bueno Y he visto Que venden como unos En tamaño grande 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 Que cuestan 2 euros Así que a lo mejor Se me vas a contar Los grandes ¿No Karen? Pues este está bueno Este es de melocotón y maracuyá Está riquísimo También ayer lo probamos de frambuesa Hemos comprado de fresa Este Para probar diferentes Nos toca ver El cuarto vlog De Estados Unidos Uy Se ve todo escuro Pues nada familia Vamos a despedir este vlog Vamos a ver ahora El cuarto vlog De Estados Unidos El cuarto Que es la primera vez Que probamos un Starbucks La primera vez En nuestra vida Que probamos Starbucks Sí Bueno Tenemos ahí Sí Ahí Ahí en Arizona Y nada Vamos a despedir este vlog Espero que os haya gustado Muchísimo Muchísimo Suscribiros Por aquí abajo Para formar parte De esta familia No perdáis ningún vídeo También nos dejamos En nuestras redes sociales Por aquí En nuestras redes sociales Pues nada familia Nos vemos muy muy pronto En el próximo vídeo Bye Bye